Tenemos el gusto, el honor de tener aquí sentado a nuestro lado a un gran artista plástico, un argentino que ha representado a la Argentina en el mundo, que ha vivido afuera, que vivió acá y que no solo se manifestó en la rama plástica, sino que también estuvo absolutamente relacionado con la música en una década aquí en la Argentina en donde el rock salía por todos lados. Estamos con Luis Felipe Noé, a quien le damos la bienvenida. ¡Bienvenido! Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día y gracias por estar aquí en este día. Ahora te aclaro que lo que he vinculado con la música es pura casualidad. Bueno, pero formó parte, claro. Se me había ocurrido hacer un bar en un momento y ahí nació el rock argentino, pero nada más. Eso no puede ser casualidad. Bueno, algo habrás hecho, ¿no? Después pasamos en todo caso a esa parte, con quiénes te juntaste, a quiénes conociste. ¿Vos viviste mucho tiempo fuera de la Argentina? Sí, viví en el año 61, 62 en París, después volví, después viví en el 64 en Nueva York, después a fines del 55 volví otra vez a Nueva York y me quedé hasta el 68, y después en el 76 volví a París y me quedé hasta el 87. En un momento muy complicado de la Argentina y por ese motivo también viviste en... ¿Cuándo en el 76? Sí, después se puso de moda y hice, ¿no? El exilio. Y si me tuvieras que hablar del movimiento del cual formaste parte de la Nueva Figuración Argentina, ¿qué me dirías? ¿Qué era exactamente? ¿Qué cosa? La Nueva Figuración Argentina. Bueno, nosotros nunca nos llamamos Nueva Figuración Argentina en realidad. Hicimos una sola exposición con nombre, así que se llamaba Otra Figuración. Y luego hicimos nada más que con nuestros cuatro nombres. Deira, Machó, Noé, De la Vega. De la Vega iba último porque él decía que el de la, que era minúscula, que en realidad su apellido era Vega, ve corta, entonces iba por eso... Por orden alfabético, digamos. Por orden alfabético. Pero mucha gente no entiende por qué De la Vega tenía que ir último por lo de DELA. DELA. Bueno, este... Y bueno, del grupo, este... Ya murieron dos y quedamos dos. ¿Cuándo quedaron dos? ¿Cuándo empezó usted? De la Vega murió muy temprano, murió a los 41 años, en el año 71. Y Deira murió a los 56, en el 86. Joven también. ¿Cuándo empezó usted a dibujar? ¿De qué manera? ¿Quiénes fueron sus maestros también? Bueno, yo estudié con Horacio Butler, pero dibujar siempre dibujaba. Me gustaban las imágenes así. Yo cuando nací, mis padres ya habían publicado dos antologías de la poesía argentina. Era del mundo literario, mi padre, y del mundo cultural. Pero a mí siempre lo que más me traían eran las figuritas. Las figuritas. Las figuritas. Bueno, yo digo figuritas, digo de todo tipo de figuritas. Esa cosa de chicos, algo que si a mí me dicen cuál es la figurita que más me impresionó de chico, no era un cuadro. Después fueron los cuadros, pero era la tapa de mi primer libro de primer grado inferior, que era un chico leyendo un libro, cuya tapa era el mismo libro hacia el infinito. Entonces yo me preguntaba, ¿y quién es el último? ¿El chico que está ahí o soy yo? Claro. Vos hablabas recién de la casualidad que te cruzó con un montón de músicos. No casualmente, hoy decidimos o queríamos invitarte a que estuvieras en el programa porque estamos durante toda la semana en San Juan. Y como vamos a estar hablando, y nuestro corresponsal allí en San Juan, Hugo de Cuco, está en el Museo Provincial Franklin Rawson. Sabemos que allí vos tenés una relación con ese museo y con la provincia de San Juan. Bueno, yo, sí, evidentemente, incluso es probable que el próximo fin de semana me vaya a San Juan porque yo soy íntimo amigo de Carlos Gómez Centurión, que es el arquitecto, es artista pintor y arquitecto, y es el arquitecto que hizo el museo. Y además su mujer, Virginia Bote, es la directora del museo. Bueno, justamente con... Somos muy amigos, somos íntimos amigos. Bueno, justamente tenemos la posibilidad de estar con Hugo y con Virginia, así que vamos a hablar con ellos. Hola, Hugo, ¿estás efectivamente con Virginia allí en San Juan? No, 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 con Virginia no estamos. Estamos con Eduardo Peñafort y también estamos con Guillermo Guevara, que nos van a contar un poco la historia del museo. Y este museo que ha tenido Nicolás y amigos de todo el país y de todo el mundo que nos miran, bueno, que ha tenido muchos cambios de ubicación, de locación a causa de los terremotos que hubo, de los distintos inconvenientes que hubo, y por ese motivo recién ahora, hace poquitos meses tiene su lugar físico. Es así, tiene ese lugar maravilloso ahora. Así es, después de muchos años, porque el museo se creó en 1936 y recién el año pasado se pudo inaugurar un local propio. En realidad se había puesto una piedra fundamental en el año 42, pero el edificio no se pudo concretar por el sismo. Así que a partir de allí ha sido una larga historia buscando dónde exponer estas obras. Bueno, más allá que el museo, no diría itinerante, pero buscando su lugar, su identidad física, hasta encontrarlo hoy, siempre mantuvo una característica de ser un muy buen museo, con muy buenas obras, con muy buenas pinturas para observar. Bueno, la colección está conformada por varios bloques de obras de primera calidad. Sobre todo es importante reconocer toda la pintura del siglo XIX sanjuanina, que genera un estilo propio. En realidad por la proximidad con Chile y alrededor de la figura de Domingo Faustino Sarmiento, aparece un grupo de cinco o seis pintores destacadísimos, que completan su formación con los viajeros europeos. Ellos son Franklin Rawson, Gregorio Torres, la misma Procesa Sarmiento, en una generación posterior Magdalena Bilbao, y finalmente ya más de 70 pintores que exponen en la exposición de 1884. Este constituye un bloque que se ha completado con donaciones de pintura del siglo XIX argentina, tenemos atribuidos a Poirredón, y tenemos por supuesto algunos de los cordobeses centrales. Me imagino que con el tema de los sismos y los inconvenientes que ha tenido, por ahí algunas obras sufrieron algún inconveniente, alguna rotura si se quiere, algún inconveniente, ¿esto no modificó nada el desarrollo normal del museo? Bueno, estas obras fueron donadas después del terremoto. Las obras que estaban en el momento del sismo, algunas fueron dañadas de manera irreparable, y otras recién se están reparando ahora. Ha sido una tarea enorme, pero felizmente el grueso de la obra que estaba en el año 44 no se dañó. Allí se había comprado lo mejor de la pintura de las vanguardias argentinas, de esta manera hay una colección soberbia de la pintura argentina entre 1910 y 1940. Me parece que entre los nombres destacados está un gutero que probablemente es uno de los mejores del país, ha sido expuesto varias veces, viaja a Buenos Aires, una maravilla de Spilimbergo. Así que... Lo tenemos a Luis Felipe Noé que está del otro lado y está escuchando esta charla, también es un importante artista. ¿Qué tal maestro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Del maestro tenemos dos obras en forma permanente, que es una que había donado hacía mucho tiempo, una obra muy sólida, y posteriormente él donó una obra que realizó en Ichigualato. Estamos viendo imágenes precisamente que tienen que ver con esto. Exacto, una obra que hizo en Ichigualato con otro grupo de artistas. Pero bueno, finalmente, en este momento, en el Contegrán, un predio donde se exponen obras muy cerca del museo, que ha sido el centro anterior donde se hacían exposiciones, está la obra monumental de él, la que expuso en la Bienal en Italia, ¿no? Que por supuesto le agradecemos como sanjuaninos el haber elegido San Juan para que pueda estar a nuestro cuidado un buen tiempo. Bien, vamos a hablar un poquito con Guillermo también. Guillermo, bienvenido a vos. Permiso, voy a pasar un poquito acá, si estamos juntitos los dos. Ponete así, mirá. No, 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 me vas a caer, me vas a caer. Ahí está, si te están mirando todos del otro lado. ¿Cómo ve hoy el San Juanino? ¿Qué le puede mostrar a todo el país este nuevo lugar físico que tienen? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, lo vemos con mucho placer de tener un lugar con estas características y con esta gran obra que tenemos en la provincia y albergando muchas obras importantes que han servido para reflejar un poco la historia artística del país. Guillermo, ¿esto va modificándose día tras día? No, pero digo, ¿hay colecciones mensuales, trimestrales, anuales o es estable? Sí, no, hay tres salas que son las que van itinerando, que se van modificando en base a distintos artistas, maestros de la pintura argentina y otros de nivel local también. Bueno, y me imagino que esto está abierto todos los días, hacemos la invitación para toda la gente. Sí, por supuesto, para toda la gente que nos ve en el país. Está abierto de martes a domingo, de 12 a 21 horas y ahí pueden ver la vasta muestra que hay en el Museo de Bellas Artes con seis salas que se pueden apreciar de distinta calidad. Bueno, y recién lo veíamos, estábamos charlando con estas personas aquí, con ellos dos. Huguito, aprovechando que acá está el maestro, recién veíamos un par de obras que están ahí en ese museo que son suyas. ¿Usted las ve y qué piensa al respecto? ¿Qué pasa cuando el artista vuelve, digamos, a esa obra? ¿Vuelve acaso o no? Esas obras eran panoramas un poco acostados de una obra que se llama La estática velocidad, que es la que mandé a Venecia en el 2009. La estática velocidad. ¿Eh? La estática velocidad. La estática velocidad. Y es una obra de 11 metros por 3. Ah, yo iba a decir, parecía como un mural, ¿no? Sí, es un mural. Es un mural. Un mural sobre tela, pero sobre tela y papel colado. Bueno, y este... Bueno, esa es la obra que estaba ahí. Todavía no estaban mostradas las dos que se refieren al museo en sí misma. Y cuando recién decías que posiblemente vayas el fin de semana que viene, ¿tiene que ver con...? Tiene que ver con que... Que tengo ganas de ir. Y con que... Van a desmontar la obra esta para traerla a Buenos Aires. Ah, bien, bien. ¿Y va a venir acá algún otro museo? No, no, no. La voy a desmontar y después va a San Pablo. Pero a fin de año va a San Pablo. Luis, y recién cuando hablábamos de la relación con la música, en un momento de tu vida vos te alejaste de la pintura, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a alejarte en ese momento y abrir un bar? No, hay malas interpretaciones sobre eso. En realidad yo me había alejado del plano. Estaba haciendo instalaciones muy complejas, muy difíciles de transportar, muy difíciles de guardar. Y entonces en un momento dije que hay que desensillar hasta que aclare. Pero no es que dije un día que dejo de pintar, no tengo ninguna más, no sé qué voy a hacer con la pintura. Eso no sucedió. Claro. Como decía el general, desensillar hasta que aclare, claro. Mi teoría de asunción del caos me había llevado a un punto sin salida en ese momento. ¿Y cuándo decidiste abrir este bar, el Bárbaro? En el 69. ¿Y qué te llevó a eso? ¿Qué te llevó? ¿Qué te impulsó? Me llevó que tenía que vivir de algo, porque me estaba pintando. Y entonces volvía a Estados Unidos. Y en esa época en Buenos Aires estaba la moda de hacer todos los bares de plástico. Y todas esas cosas lindas de los bares de madera y como los viejos y cosas así se habían dejado de costado. Entonces, bueno, yo quise hacer uno mucho más vital. Y bueno, es el bárbaro que nació en la calle Reconquista, pero luego se quedó, luego se mudó a Tres Argentos. A la Tres Argentos. ¿Y qué conserva de aquel bárbaro, el de Tres Argentos? Él conserva muchas cosas. Conserva el estilo. Conserva el estilo. Lo que no conserva son los dueños. ¿Pasaron muchos músicos por ahí? Pasaban músicos, coincidía con el nacimiento de Roca. Ahí conocí yo a Tanguito, a Manal. Pero también había músicos como Penderesky, que siempre estaba ahí. Pero no solamente músicos. Bueno, el Cuchillo de Guizamón, el Mono Villegas, estaba siempre ahí. Pero no solamente músicos, había muchos escritores y pintores. Y se armaban charlas, digo, porque también todo en un ambiente... Era divertido. Me imagino. Nació en la época honganía, los ponían muy nerviosos. Y iban a verse la policía con perros. ¿Ah, sí? Y bueno, pero en fin. Se armaban. Persistimos. La pintura fue como siempre atravesando diferentes retos, ¿no? Los diferentes momentos en la pintura. ¿A dónde estamos ahora? ¿En qué momento está la pintura ahora? ¿Cuál es el reto que tiene por delante? Hay un juego que ahora ya no se hace más de chico, que es Lory, Lory, Vicéntico, Lory, Lory, Pipín. Bueno, no hay fórmulas. No, claro. No hay fórmulas. Justamente en un momento en que no hay fórmulas. ¿De mayor libertad? Lo que me parece es que hay una búsqueda de integraciones, de procedimientos más libres, de hacer pintura, incluso sin pintura. En el sentido de... yo veo, por ejemplo, el arte digital como si fuese pintura. Es decir, el arte digital es un procedimiento más como la acuarela, como el óleo. No lo rechazás. No lo veo como una cosa independiente de la pintura. Y hay muchas maneras de presentar ahora abiertamente. Y creo que no se trata de hacer todo a través de la tecnología, sino de tener conciencia de la visión que la tecnología nos da en la actualidad. O sea, un poco lo que yo llamo la conciencia de red y de multiplicidad de elementos y demás. ¿Qué tiene que ver con mi vieja teoría del caos? Que es mi tema. Sí, es su tema, lo acompañó durante todo su trabajo. No se puede vivir sin caos. No existe caos. No existe algo por fuera del caos. Para mí caos no es desorden. Caos es la vida misma. Si no fuese en la permanente transmutación de cosas, estaríamos entre dinosaurios ahora. Por ejemplo. Por ejemplo. Hugo. Nos vamos a despedir de... De hoy. Sí, exactamente. Hugo. Hugo. Sí, aquí estamos, Nicolás, amigos. Aquí estamos perfectamente escuchándolos. Y lo escuchamos al maestro atentamente, ¿no? Por ahí es como un placer tener obras de él aquí. No, es un placer tener obras que haya estado esta obra monumental, que es una de las obras realmente más importantes del arte argentino de la última década. Y, por supuesto, escucharlo siempre es maravilloso, la enorme juventud que tiene, ¿no? Bien. Y, Guillermo, por último, para invitar a la gente, recordamos entonces, ¿dónde está ubicado? Porque es aquí muy cerquita, este museo. Sí, Avenida Libertador, en Capitán San Juan, y está abierto de martes a domingo, de 12 horas a 21 horas. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo y Guillermo, por haber estado con nosotros. Volvemos con ustedes, regresamos. Nos queda todavía bastante camino por recorrer, mis amigos. Esto recién empieza. Ya volvemos. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Y, efectivamente, como decían, nos quedamos todos esperando más, escuchándote más. Y te agradecemos muchísimo la visita, por supuesto. Muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Un placer haberte tenido aquí.